¡Calla! ¿Escuché bien? ¿Acabas de decirme alciana, verdad? Eres muy rápido Así se hace, Goku Oye, si tú haces eso, entonces yo también ¿Qué? ¡Imposible! ¡Ah! ¡No! ¿No? ¡Ese es el Bajosen! ¡Así es! ¿Quieres que lo vuelva a hacer? ¡Pero, Goku! Niña, hay una forma para salvar a tu padre sin la necesidad de apagar el fuego ¿Cuál? ¿Oíste, Goku? ¡Ja! No solamente se necesita el Bajosen para apagar el fuego Necesitamos algo para rellenar el agujero que se encuentra en el fondo del horno ¿Qué por él? Ese es el problema, no es nada fácil obtener ¿Qué es? En primer lugar necesitamos pedazos de cascarón con forma de octágono del ave traga fuego De eso está hecho el horno Con eso podemos rellenar el agujero de este mismo Pero también es necesario la miel de las abejas que tienen enjambres en forma de octágono Así es como lo podremos hacer ¿Qué se hace? Traes las dos cosas ¿Verdad? Sí, es suficiente ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Pero todavía es muy rápido para ponerse feliz Las posibilidades de que pueda lograrlo son muy pocas Es algo muy peligroso ¿Solamente muy pocas? Con solo una pequeña falla puedes morir Voy a intentarlo, ¿qué tengo que hacer? Goku, es probable que tú puedas lograrlo Mientras yo sujeto un poco la olla del horno mágico Tú debes de meterte adentro de él y debes de sellar el agujero ¿Tengo que meterme adentro del horno? Pero, Grananín Las llamas que hay adentro del horno son insoportables Es como si fuera un mar, pero de fuego Aunque fuera Goku, no podría lograrlo, es imposible Por eso es muy necesario traer el Vashosen ¡Ay, ya veo! Goku, pon mucha atención Debes de agitar una vez el Vashosen arriba del horno Eso partirá en dos las llamas Tú tendrás que hacer un camino Debes de seguirlo Él te llevará al agujero Lo único que harás es sellarlo Ahora el problema será que el tiempo es muy poco En un abrir y cerrar de ojos las llamas regresarán a la normalidad Ahora, Goku ¿Eres capaz de arriesgar tu vida por tan solo unos segundos? ¡Yo lo intentaré! Goku El interior del horno es muy amplio Puede ser tan grande como una montaña gigantesca Es posible que te pierdas con facilidad ¿Estás listo para eso? Ajá Goku, tú puedes lograrlo Ten mucho cuidado Goku Este horno mágico tiene la forma de un cone Y si realmente tiene un agujero Deberé estar en medio Este horno ha estado por miles de años Lo más probable es que algún líquido químico Se derramó de la olla E hizo un agujero en él Vamos, Goku Solamente tienes unos cuantos segundos Aunque no wounds ¡No! 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 ¡Gokú! ¡Tienes que apreciar arte! ¿Lo logrará? Goku, gracias Milk te cause muchos problemas Siendo el guardián de este horno, les debo unas disculpas